Oficialmente a mí como alcalde nadie me ha comunicado que se ha suspendido la feria. Todo parece indicar que estos pocos hosteleros, que realmente iban a ser diez casetas las que iba a haber, parece ser que van a tomar la decisión de suspenderla. Creo que no hay razones objetivas para ello. Creo que se iba a celebrar el otro evento durante tres días junto a la llama. Más que perjudicar, lo que hacía es beneficiar a la feria, porque realmente en nada había perjudicado a las personas que habitualmente asisten a la feria. Y sí que va a traer muchísima gente, va a traer muchísima gente a Torre de la Vega durante esos días, que realmente muchos de ellos también se iban a acercar a la feria. Creo que el evento que se va a celebrar este fin de semana va a traer muchos miles de personas a Torre de la Vega, que lo que va a hacer es, los mayores beneficiados van a ser, lógicamente, la hostelería en general, no solamente las casetas, sino la hostelería de Torre de la Vega y especialmente todo el entorno de la llama. Así que, bueno, lo que puedo hacer es lamentar. No he tenido la oportunidad de hablar con ellos. Sí que he tratado a lo largo de la mañana el poder ponerme en contacto con ellos para tratar de convencerles que no hay ninguna razón para… Y no la hay, es que lo repito, no hay ninguna razón objetiva para que se pueda suspender, pero en última instancia hay que respetarlo. Es decir, las fiestas de Torre de la Vega son muy ricas, es decir, hay un gran programa de fiestas este año y realmente no se van a resentir porque no se celebre la feria. Es verdad que sería bueno que se siguiese celebrando. Es verdad que en los últimos años ha bajado, es decir, que ya no existe ese tirón que tenía, ese gran tirón que tenía la feria del Pincho, pero sí que es verdad que hay gente que seguía asistiendo y que seguro que este año iba a asistir, como lo mismo que existió el año pasado. Pero manifestar el invitarles todavía, que están a tiempo, que ahí están las casetas, a reconducir la situación, que podemos hacerlo. Que estoy viendo como alcalde para recibirles hoy a cualquier hora del día o a las doce de la noche o mañana por la mañana para que pueda Torre de la Vega celebrar un año más la feria del Pincho. Y en caso de que opten ya definitivamente por no hacerlo, bueno, pues respetarlo. Repito, las fiestas de Torre de la Vega se van a celebrar, van a ser un éxito absoluto, un éxito rotundo si el tiempo nos respeta. Y, bueno, pues que habrá una cosa menos, la feria del Pincho, que es la feria que no se celebrará. Parece indicar, aunque repito, yo no pierdo la esperanza hasta el último momento de que se pueda reconducir la situación y que se pueda celebrar. Yo aquí estoy, voy a estar aquí todo el día en el ayuntamiento y voy a estar mañana para poder hablar con ellos. Si los quieren, aquí les invito, les invito públicamente y ustedes lo pueden hacer llegar a ellos y a los ciudadanos, que estamos abiertos a llegar a acuerdos con ellos, que estamos dispuestos a convencerles para que se pueda celebrar la feria y que realmente si no se celebran no es por culpa del ayuntamiento. Eso se quede bien claro. Durante estos días el alcalde en funciones, los concejales del área se han entrevistado con ellos, han tratado de llegar a acuerdos, todo lo que se ha hecho lo respaldo y realmente lo que sí puedo hacer es ofrecerme yo más, seguir negociando con ellos durante hoy y mañana. Bueno, estamos dispuestos a negociar, como ya se ha dicho, pues que puedan abrir durante una hora más y cualquier otra cosa podemos negociar, pero realmente las tasas no se pueden eliminar, porque realmente no hay razón objetiva para que la feria vaya a salir perjudicada. Es que si hubiese alguna razón objetiva para que la feria iba a salir perjudicada, es decir, que las ventas se iban a disminuir, pero porque haya un evento allí al lado que va a atraer muchísima gente, no es una razón objetiva, sino todo lo contrario, más gente en el entorno, yo entiendo que va a haber más ventas. La gente no hay ninguna razón, los que van siempre o los que vamos siempre, los que vamos siempre a las casetas, vamos a seguir yendo y si hay más gente en el entorno de la llama, lo lógico es que se acerque más gente a las casetas. En todo caso, no se va a vender en esa famosa barra, que parece que ha sido el detonante, no se va a vender ningún tipo de comida, por tanto no va a haber competencia, no se va a vender comida, y la cerveza que se va a vender, la bebida que se va a vender, se va a vender más cara, y repito, más cara, que lo que se va a vender en la feria. Por tanto, creo que no hay ninguna competencia desleal de ningún tipo. Pero repito, aquí estamos todos dispuestos a seguir hablando, a dialogar y a hacer todo lo que podamos hacer porque se pueda celebrar la feria. Si no, repito, Torra Vega, en todo caso, tendrá unas extraordinarias fiestas, si el tiempo nos acompaña, y miles de todos los torravagenses, como siempre, colaborarán y participarán de las fiestas y nos visitarán miles y miles de personas fuera de Torra Vega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!